¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo que es muah, cremita pura. Es un mazo monowhite de tokens, de fichas. Aunque podríais llamarlo monowhite midrange, por ejemplo, o monowhite poison incluso, porque es un mazo que tiene muchísimas formas de poner contadores de veneno. La carta estrella del mazo, la mejor carta del mazo sin ningún tipo de duda, es la emperatriz errante, uno de los mejores planeswalkers de la historia, una de las mejores cartas de estándar de toda la historia. Podrían haberla prohibido perfectamente porque es demasiado poderosa. Ahora ya, pues le queda tan poquito tiempo de vida en estándar, 7 meses en septiembre dejará de ser legal en estándar, que tampoco es tan importante prohibirla a estas alturas. Y es un poco, no es la carta en torno a la cual gira el mazo, pero sí que es la más poderosa. ¿De qué va el mazo? El mazo va a poner, va a poner fichas, fichas de todo tipo. Yo os diría que, como ya he comentado antes, es un mazo medio de veneno. ¿Pones fichas, por ejemplo, de ácaro pirexiano? Pues bastantes puedes poner. Tenemos 3 copias de Myrex, la tierra que pone tokens. De hecho, es un mazo que puede jugar mucho al final del turno del oponente, porque tiene muchas cosas que se activan o se juegan a velocidad instantánea, como es el propio Myrex, como os digo. También tenemos para poner tokens el anuncio de la boda. No pone esos ácaros, esos bichos con tóxico de veneno, pero igualmente es una forma de poner tokens de criatura de una forma recurrente, turno a turno, al menos 3 turnos, y sobre todo la colmena de Skrull, que esta sí que pone ácaro todos los turnos, y que además, bueno, esa habilita que te hace perder no es tan grave, porque en cuanto el rival tenga 3 contadores de veneno, todas van a tener vínculo vital, por lo cual te van a hacer ganar vidas compensando las posibles vidas que puedas perder. También tenemos 4 copias de Coro Arreptante, bicho que tiene tóxico de por sí, es decir, pone contador de veneno, pero estás deseando, bueno, estás deseando, pero que si se muere, tampoco pasa nada, porque te va a dejar otro token de ácaro pirexeno, que al fin y al cabo es de lo que os estaba hablando. Bien, tenemos también refuerzos decididos, criatura no token, que pone una criatura token, una ficha, vamos. Y si os fijáis, muchas de estas cartas se pueden jugar a velocidad instantánea, ¿no? Por ejemplo, los refuerzos decididos, como ya comentábamos antes, la Emperatriz Cerrante, y otra más que también pone token, como es la virtud de la lealtad. Un 2-2 vigilancia, por 2 a velocidad instantánea, pues es casi insuperable. Y luego esta carta jugada ya con 5 de mana, la versión de la parte de encantamiento, hace que todas tus criaturitas pequeñitas de tokens que has puesto encima vayan creciendo turno a turno. El mazo es divertidísimo, es una gozada, me encanta este estilo de mazo. Todo lo que sea monowide no agresivo me fascina, y de hecho os he traído varias versiones de mazos monowide de control, midrange, de tokens ahora, de veneno, y bueno, este me encanta por ese motivo. Vale, ahora, ¿qué tenemos para defendernos? Bien, contra las monorred, típicas que son súper agresivas y rápidas, llevamos veteranos en un arca. Como ponemos tantas criaturas, nos va a hacer ganar un montón de vidas. De hecho, muy probablemente te lo acaben matando lo antes posible, ¿no? Luego tenemos, defensivamente hablando, sigo. Caso del Portal Express, una de las mejores cartas de asesinatos en la mansión Karloff. Hace dos cosas muy importantes por muy poco de maná. Por dos de maná, hace, bueno, mata, digamos, criaturas del rival, casi cualquier criatura, ¿vale? Porque tú vas a tener siempre dos, tres, cuatro criaturas en mesa muy fácilmente, eso es lo primero que hace, es un removal. Y luego le da más uno, más cero a todas tus criaturas cuando se resuelve. Es una carta defensiva y a la vez ofensiva, dependiendo de la situación de la partida y de cómo estés tú. Como es muy fácil juntar tres criaturas y atacar con ellas, es muy fácil resolver este caso para ti, pero sobre todo es un removal por dos de maná. Esta carta es un dos por uno automático. Automático no, pero es un dos por uno. Muy fácil de activar o de disparar en este mazo. Y es una de las mejores cartas de la colección. La colección ya sabéis que a mí me gusta mucho y que tiene muchas pequeñas joyitas. Y digamos que es el pequeño aporte para este mazo de esta colección. De removal tenemos Mandar al Diablo. ¿Vale? Creo que es el mejor removal actualmente del formato. ¿Y por qué? Si da dos fichas de mapa al rival, porque es un instantáneo de coste 2 que rompe criaturas, Prince Walkers y también encantamientos. Para cuando te hagan confinamiento temporal y te exilen todos los permanentes de coste 2 o menos, luego se lo rompes y recuperas todo al final de su turno, ¿no? Cuando se lo rompas. El caso es que esta carta es muy buena por su versatilidad y eficiencia. Muy barata en cuanto a maná. Y luego para ventaja de cartas pura y dura tenemos únicamente recibimiento de Tocasia. El mazo, por cierto, se puede hacer bastante free to play. Yo de raras os diría que podríais quitar los Mandar al Diablo. Los podríais cambiar por el encantamiento de coste 2. No sé si es común o poco común. Blanco. Que exilia a criaturas Oplains Walkers. No me acuerdo del nombre. Se puede cambiar, como os digo, y meter... ¿Dónde está? Este. O Sificación. No sé cómo no me he acordado de un nombre tan sencillo y de una carta tan jugada. ¿Vale? Podéis cambiarlos. Mandar al Diablo por Osificación. Va a funcionar prácticamente idéntico el mazo. No vais a notar diferencia. ¿Vale? O sea, una rara que os podéis quitar de en medio. Podéis quitar recibimiento de Tocasia totalmente. Porque no es una carta... Sí que ayuda mucho, lógicamente. Pero no es una carta crucial para que funcione lo que es la estrategia. ¿Por qué lo podríais cambiar? Por lo que queráis. ¿Vale? Pues, por ejemplo, el mazo tiene 4 míticas que sí que son obligatorias. Que son las 4 Emperatrices Errantes. Y al menos 2 Virtud de la Realidad. Podríais meter 2 Virtud de la Realidad más. Pero claro, sería meter más míticas. Estas 6 míticas son obligatorias. ¿Vale? Y las 4 raras colmenas de Skrull son obligatorias al igual que los 4 Anuncios de la Boda. O sea, son 8 raras, 6 míticas obligatorias. Y diréis, si eso es free to play, tal como está Magic Arena, este mazo es free to play. Porque solo, solo, entre comillas, 8 raras y 6 míticas es poco. Se puede meter 3 Emperatriz Errante. O 3 Anuncio de la Boda. O 3 Colmena de Skrull. ¿Vale? Pero yo entiendo que llevando esta carta 3 años en estándard. Y esta otra carta 3 años en estándard. Y siendo tan, tan buenas. Me imagino que todos las habréis conseguido ya. Todos habréis gastado algún comodín en ellas. Ya las tenéis, ¿no? Entonces, como os digo, es un mazo que se puede adaptar bastante free to play. Quitando estas cartas que os he dicho. Sobre todo mandar al diablo. Serían 4 raras que se pueden cambiar por osificación, por ejemplo. Se puede quitar una de cada una de estas para llevar alguna rara menos. Y luego complementar con algo relacionado con fichas. La verdad es que no me he puesto a pensar en la versión free to play de este mazo. Nos podría decir, ¿qué cosa podríais meter que esté relacionado con fichas? Pero, vamos, sería tan sencillo como poner la palabra ficha en el buscador. Y darle un poquito una vuelta para complementarlo. Pero, vamos, no era mi idea ahora mismo el ponerme a hablar de fichas o de lo que sea. O sea, era simplemente ponernos un ejemplo de que el mazo se podía hacer un poquito más free to play de lo que es ahora mismo. Y que, aun llevándolo entero con todo lo que llevamos, sigue siendo razonablemente free to play. Habría que mirarlo, ¿vale? Porque ahora mismo, la verdad, es que así mirando por encima, habría que mirar qué otras cosas podríamos encontrar. En cualquier caso, debajo del vídeo en la descripción os dejaré el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Mazo súper recomendado, muy divertido. No es un tier 1, no es el mejor mazo del formato, ¿vale? Pero es un mazo muy competente, muy competitivo. Tier 2. ¿Y se puede llegar a Mítico con él? Se puede. No es el mazo más recomendado para hacerlo, porque os va a costar. Pero se puede llegar perfectamente. Y, sobre todo, si os gusta este estilo de mazo, yo lo veo, pues, una maravilla. Yo lo estoy jugando bastante últimamente. Es cierto que a veces cuesta ganar, pero hay veces que pillas rachas buenas y ganas 3 o 4 partidas seguidas. Tiene pairings buenos. Gana muy fácilmente a los mazos de control puro, como los azorius de control sueles ganar esos mazos. Y suele ganar también a Monored Agro. Y creo que eso está bastante a su favor. Pero hay otros emparajamientos que los lleva peor. Por ejemplo, las Boros con Vogue meten tantas criaturas en mesa que tú no puedes con todas, ¿no? Por ejemplo, ese emparajamiento es un poquito complicado. En cualquier caso, mazo súper divertido. A mí me gusta mucho y que os recomiendo. Vamos a ver ahora las partidas, a ver qué tal quedan. Bueno, salimos nosotros, lo cual está bastante bien. No tenemos jugada de primer turno. Eso es un poquito meh. Pero bueno, tenemos encantamientos que ponen tokens. Y como el mazo es Mono White, tokens es un buen comienzo. Y luego Anticriaturas. Creo que está bastante bien la mano. Nos la podemos quedar. No es la mejor mano posible. O sea, la mejor mano posible es salir siempre con criatura de coste 1 para luego ya empezar a generar sinergias. Y el rival empieza con tierra azul blanca de ganar vidas que entra girada. ¿Qué me indica eso? Indica que muy probablemente nos estamos enfrentando a algún tipo de mazo de control puro. Súper extremo, ¿no? Así que seguramente lleve confinamiento temporal, encantamientos de ese estilo. Que nos intentaremos cargar con el Mandra al Diablo. Que por eso es una carta tan buena. Por esa versatilidad que nos reporta. Vamos a ver si no nos contraré este anuncio de la boda. Estaremos en muy buena situación. Y él dependerá de un adiós para liquidar todo lo que hay en mesa y en cementerios. Para poder remontarnos esta partida. Si el anuncio de la boda entra, que no entra. Porque nos lo contraré esta. Estaríamos, como digo, una lástima en muy buena situación. Tenemos otro para el siguiente turno. Los casos del Portal Express van a ser para más adelante. Me da la sensación de que él no va a jugar muchas criaturas. Así que, bueno, posiblemente los guardemos durante bastante tiempo. Y vamos a atacarlo primero antes de nada. Los Mirrex también van a ser graciosos en esta partida. Porque nos pueden dar bastante ventaja. Y esta es una de las facetas buenas que tiene este mazo. Que va bien contra control. Porque tienes estos Mirrex y tienes encantamientos que ponen criatura turno a turno. Turno a turno. Entonces él puede tirar removals masivos. Puede matarlas. Pero tú vas a seguir poniendo criaturas todos los turnos. Vale, ya que vaya a contrar estado. Los dos anuncios de la boda ya, además exiliados, eh. Me duele un poquito bastante más. Porque ahora si él tira el confinamiento temporal, nos barre la mesa, nos quedamos absolutamente sin nada. Porque lo otro que tenemos son casos del Portal Express. Vamos a ver si hay suerte y no tira el confinamiento temporal. Y simplemente lleva removals masivos normales, ¿no? Tipo ira de Dios, destruyo todas las criaturas y ya está. Porque nuestra colmena de Scrap seguirá poniendo criaturas. Vale, con esto podemos lidiar fácilmente. De hecho, es para lo que vamos a usar los casos del Portal Express. Eso está bien. Y un coro reptante. Vale, vamos a jugar tierra por tener un poquito más de mana. Y vamos a matar uno de sus tokens. Es un poco meh gastar también estas cartas en tokens que acaba de poner. Esta carta es contra mazos agresivos. Es absurdamente poderosa. Efectivamente no es buena contra otro mazo de control. La cicla es para robar una carta con un poquito de suerte. Pero vamos, en líneas generales es... O sea, contra el mazo que es abusiva, es brutalmente abusiva. Vale, vamos a matar el otro token. Es que tampoco le vamos a dar mucho más uso a este caso del Portal Express. Viendo el tipo de mazo que lleva nuestro rival. Y atacaremos. Lo que no sé es si jugar también el coro reptante. Yo creo que lo vamos a jugar porque... Posiblemente esta sea una partida muy complicada para nosotros. O no. Vamos a esperar un turno más. Porque también puede ser que nos exilie todo lo que tenemos en mesa ahora mismo. Hombre, si gasta un remo en matarnos una de esas criaturillas. Entonces sí que voy a jugar el coro reptante, sin ninguna duda. Quiero decir que no tiene remo al masivo, ¿vale? Se habría esperado un turno a tirar el remo al masivo y matar todo. Y habría guardado esta carta. Además, entiendo que no tiene nada. Nada masivo, quiero decir. Ahora hace remo al masivo y me trago mis palabras. Pero no habría sido muy ojo con lo que ha hecho, ¿no? Vamos a ver si no lo tiene el remo al masivo, al menos todavía, ¿no? Bien, podemos hacer Mirex al final de su turno. Y poner token y ya empieza... Oh, o Emperatriz Errante. Empezar a meter presión de otra manera, ¿no? Vale, si conseguimos atacar con las tres criaturas, y así ha sido, se resuelven los dos casos del portal express que tenemos. Y nuestras criaturas van a ganar más dos, más cero, de forma permanente. Uy, se pone muy bien la partida. Este es un... A ver, este no es un emparajamiento malo, aunque podáis pensarlo. Dice algo control, si solo lleva anticriaturas. Ya, pero es que tus criaturas, fíjate, no valen nada prácticamente. Y muchas veces juegas al final del turno del rival. El rival actúa, y tú, al final de su turno, lo pillas girado porque ha tirado su remo al masivo, o lo que haya tirado, ¿no? Ahí está buscando respuestas, y cuando juegue a sus respuestas, nosotros tendremos vía libre para meter Emperatriz Errante, robar carta con la ficha de pista, y luego seguir poniendo tokens con la colonia de escales. Por cierto, tiene cinco contadores de veneno, no vaya a ser que el rival se muera por contadores de veneno. Ya sabéis que con diez contadores de veneno, un jugador pierde la partida, ¿no? Es una de las poquitas win conditions que existen en Magic. Bueno, en Magic hay tres... Según las reglas de Magic, creo que son tres casos en los que se puede ganar una partida, que son cuando un jugador pierde todas sus vidas, cuando un jugador recibe diez contadores de veneno, o cuando un jugador intenta robar carta cuando en su mazo ya no quedan cartas. Esas son las tres formas de ganar una partida en Magic, y solo hay tres, son esas tres únicamente, ¿vale? Y luego, sí, es cierto que hay cartas que pueden romper esas reglas, pero porque el texto de una carta siempre prevalece sobre las reglas de Magic, pero no son regla en sí mismo, ¿vale? Es que hay gente que dice, me ha puesto de ejemplo, no, pero es que hay una carta que dice que ganas la partida, entonces esa también es una forma de ganar una partida, no. Según las reglas de Magic, solo hay tres formas de ganar una partida, que son las tres que os he dicho. Y luego, sí, hay cartas que contradicen una regla, ¿vale? Que pueden decirte, ganas la partida, o no pierdes la partida por ir a robar sin tener mazo, o cosas de ese estilo, ¿vale? Pero no son reglas, sino que son justo lo contrario a una regla, son las excepciones. Lo que plantea cada carta siempre es una excepción. Por ejemplo, cuando una criatura hace daño a un oponente, según las reglas de Magic, tú no ganas vida. Pero si tiene vínculo vital esa criatura, sí ganas vidas, ¿vale? Rompe las reglas de Magic, ese tipo de cosas, ¿vale? Que eso, el otro día hice el comentario en un vídeo sobre cómo se puede ganar una partida de Magic, y dije, esas son las tres formas de ganar de Magic, y mucha gente estuvo comentando, no, porque hay una carta que dice que ganas la partida. Sí, sí, claro, pero es que eso no es una regla de Magic, sino que es lo contrario, es lo que contradice una de las reglas. Todos los textos de todas las cartas de Magic, o casi todos, contradicen alguna regla de Magic. Vale, yo no voy a jugar la Emperatriz Cerrante, yo creo que vamos a poner otro token con veneno, porque nos acercamos a poner al rival en muchos problemas, ¿no? Además de que mis criaturas pegan todas de 3 en 3, y todas ponen contadores de veneno. Esta es una Mono White Poison, la verdad es que el mazo es Mono White Token, ¿vale? Es un mazo de fichas de tokens, nos rompe el Mirrex, pero yo creo que ya es un poquito tarde. De hecho, pegamos 15 y le quedan 18, casi solo la Emperatriz Cerrante ya gana la partida. Nos ha roto el Mirrex, solo le damos llanuras, así que ponemos llanuras. Nos da, al darnos ese mana extra, podemos robar carta con la ficha de pista, y aquí se queda con 3 de vida el rival. A ver si nos robamos un Mirrex, estaría gracioso. Llevamos 3 Mirrex, se pueden llevar 4 Mirrex en este mazo, yo creo. Recibimiento de Tokasia, vale, quizás... No, está bien, está bien, correcto. Ni quizás, ni quizós. Tenemos 6 de mana, que es bastante. Cuento con que aquí el rival ya sí que va a tirar su remodo al masivo. Vale, va a tirar algo más, ¿eh? Lo digo por jugar Recibimiento de Tokasia o Emperatriz Cerrante. Creo que es el momento de la Emperatriz Cerrante en su turno, al final de su turno. Vale, nos va a matar el Coro Rectante, no creo. Se lo exilia, de hecho. Vale, nos lo exilia. Así que pegamos un poquito menos. Lo dejamos con únicamente 6 de vida y tiene que tirar un remodo al masivo o perder ya la partida. Tiraremos la Emperatriz Cerrante al final de su turno. Nos sobrarán 2 de mana, nada más. Podríamos haber hecho crecimiento de Tokasia, pero creo que es mejor guardarnos esta final de turno porque el rival quizás ahora tira a Dios. Y a Dios es que barre todo. Barre mesa, cementerios, o sea, va a exiliar todo, ¿no? Ahí está el adiós. Duele, duele, duele mucho. Nos acaba de hacer un infinito por 1, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tenemos afortunadamente la Emperatriz Cerrante. Ponemos token y podemos pegar de 2 en 2. Y vamos a hacer Recibimiento de Tokasia. Y lo que voy a hacer es el más 1, ¿vale? Porque vamos a robar carta, pero con el veterano Lunarca. Podríamos poner otro token con la Emperatriz Cerrante, pero prefiero que tenga la mayor cantidad posible de vidas. Así que le vamos a hacer contador más 1, más 1 a este de bicho de aquí. De modo que el siguiente turno representaríamos daño letal o casi. Y ahora la pregunta es si juego otro veterano Lunarca. Y es que puede ocurrir que tenga otro adiós. Así que no lo voy a hacer. Espero no arrepentirme de esto. Espero que no esté siendo un error el no haber jugado otro veterano Lunarca, pero es que puede tener otro adiós. El adiós no exilia Planeswalkers, o sea que nuestra Emperatriz Cerrante seguiría en mesa y volveríamos a robar cartas. No, porque nos va a exiliar el recibimiento de tu acacia. Nombraría también encantamientos. Por cierto, ¿no exilió cementerios? Sí, sí exilió cementerios. Vale, Caída Solar vuelve a exiliar todas las criaturas. Hemos hecho bien en guardar este veterano Lunarca. Y bueno, antes de eso vamos a jugar one more time veterano Lunarca. Robamos carta. Otra tierra más. Será por tierras. Hemos robado demasiadas tierras en esta partida. Y ahora sí, metemos otra criatura más en mesa. Pues más que nada por meter presión. Para poder seguir pegando. Que le quedan únicamente 3 de vida. O sea, tiene un bloqueador. Bloqueador que podemos matar. Le quedan solamente 3 de vida. Puede poner un token con el Mirrex, pero el token no puede bloquear. Vale, puede robar 2, descartar 2, gana 2 vidas. Con lo cual se aleja un poquitín de la muerte. Yo creo que le voy a poner contador más uno más uno al Samurai para forzar el bloqueo. Yo creo que no va a cambiar nada si lo hacemos de esta manera. Y un Jace. Vale, nos quedan en el mazo 41 cartas. Es que últimamente este Jace me ha matado bastantes veces por mazo. Por cierto, haciendo el menos X. Porque últimamente he estado jugando mazos de cementerio. Yo ya me había dequeado medio mazo. Y me han hecho Jace y me han ganado un par de veces. Jugando otros mazos que he estado trayendo aquí al canal. Vale, menos 3, menos 0 por aquí. 6 contadores que tiene esa cosa. Hemos robado otra tierra, no me lo puedo creer. Es increíble la cantidad de tierras que hemos robado. Vamos a robar otra vez, ¿vale? Con recibimiento de Tokasia, que para eso lo tenemos. Y un coro reptante. Que no nos sirve de demasiado, la verdad. Bueno, vamos a atacar. ¿Por qué? Pues porque podemos... Dejar morir este Vetrán en un arca podría ser interesante. ¿Vale? Porque vuelve como una voladora. A la cual quizás no podría bloquear tan fácilmente. Vale, el rival roba, descarta, gana 2 vidas, sube a 5. El Jace no me preocupa demasiado. Tenemos solamente una carta en el cementerio. O sea, él no puede robar 3, afortunadamente. Y no nos va a ganar moliéndonos el mazo, en principio. ¿Vale? Se ha descartado un basta de mentiras, que ya no vale para nada. Y una marcha a la luz espectral, que sí que vale. Así que podemos deducir que algo bueno tiene todavía en mano, ¿no? Venga, jugamos criaturilla. Le queda una carta en mano. Tiene muchísimo maná. Nosotros tenemos demasiado maná también. Él tiene 7 tierras, puede jugar lluvia de recuerdos y tiene 2 cartas en mano. Además del propio Jace, además de la ficha de incubadora, ¿no? Que puede convertir en un 0-0 con 2 contadores más 1 más 1. O sea, un 2-2. A efectos prácticos. Nos dolió mucho cuando nos rompió el Mirrex. Fijaos que habríamos ganado una partida, ¿no? Oye, por cierto, que tiene 9 contadores de veneno. Me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta de que tiene 9 contadores de veneno. Lo dejamos en 9. ¿Ha habido algún momento en el que he podido atacar? Seguro, seguro, porque las partidas son muy largas. Y tú tomas muchas decisiones. ¿Es posible que haya habido algún momento en el que hayamos podido atacar con alguna criatura con veneno y no la hayamos hecho? Es posible, ¿eh? Tendría que revisar el vídeo. No, es que no conté con ganar con mi Mono White Poison a este mazo azul blanco de control. Confinamiento temporal. La carta que más miedo me daba. Sin embargo, bueno, todavía no hemos perdido porque él está con 0 cartas en mano. Nos ha hecho un favor al dequearnos esto, ¿vale? Aquí robamos carta. No, pero lo vamos a hacer a velocidad instantánea. Claro, lógicamente. Jugamos veterano en un arca. 1-1, vuela. Vamos a jugar los dos, obviamente. Y les vamos a poner contadores más 1-1. Robamos carta antes de nada. Yo creo que la partida pinta bien, ¿no? Tiene que topdequearse algo muy bueno. Vale, esto es interesante, pero ahora mismo no nos sirve. Podríamos poner otra criatura en mesa con la Emperatriz Arante. Jugándonos la, digamos, a... No, pero no hace falta, no hace falta. Voy a poner contador más 1-1. Vamos a conservar viva a esa Emperatriz Arante. Por lo que pueda pasar, ¿vale? Porque vamos a poner también dos refuerzos decididos y además tenemos esto. Vete a saber. Él va a gastar dos de mana. No, la ficha se fue. La ficha la exilió. Espérate, ¿dónde está la ficha? Bueno, damos turno. En su turno jugamos refuerzos decididos. Robaremos otra carta extra en su turno. Y qué pena que esto no haga daño a Prince Walkers, ¿eh? Solamente a criatura. Elige la criatura objetivo que no controlas. Qué lástima, porque el Jace sigue vivo. Tenemos en el cementerio 14 cartas. O sea, no roba 3 todavía. Y pone token con el Mirrex. Token que no importa demasiado, porque además lo podemos incluso bloquear. Solamente es un 1-1. Mirrex es una buena condición de victoria. Control contra control. Nuestro mazo no es de control. Es un mazo proactivo, podríamos decir. Tenemos daño letal ahora mismo. Si él no tiene nada más. Porque pegaríamos 1 y 1-2. Y 2-4, ¿vale? Con las criaturas que ya tenemos. O potencialmente tenemos. Si esto no es una anticriaturas, claro. Y roba en su fase principal. Con lo cual nos acabamos de llevar una victoria súper luchada. Súper sufrida. Pero creo que merecida. Le queda un maná. Muy buena tendría que ser esta lluvia de recuerdos. Para que no perdiese la partida cuando juguemos esto. Más el contador, más uno, más uno de la Emperatriz delante. Vaya partidaza, ¿eh? Vaya partidaza para empezar. Para empezar el vídeo. Encontrirnos contra esta. Los esfuerzos decididos. Sería horrible. Sería un volver a empezar prácticamente. No me digas eso. Tenemos dos manás. Como tenga ahí un... ¿Cómo se llama? No más mentiras. No. Basta de mentiras se llama. O a lo mejor está pensándome rindo. No puede ser. Después de tanto sufrimiento. Si tuviese un conto, lo habría tirado en Instagram. Y lo tenía. Vale. ¿Qué hacer ahora? Yo creo que primero robar. Robar poniendo el token 2-2. Contador más uno, más uno. O token 2-2. Voy a poner el contador más uno, más uno. Podríamos matar al Jace. Voy a matar al Jace. Espero no arrepentirme de esto. Pero fijaos. Tenemos 6 y unos 7 de mana. O sea, es decir. Podemos hacer virtud de la lealtad. Y además colmena de esqueletos. O sea, él necesita un top deck histórico. Para no perder la partida en el siguiente turno. En este turno. Ríndete, por favor. Ríndete ya. Como nos haga otro confinamiento temporal. Por cierto, que llevamos 4 manda. Victoria épica. Difícil. Pero muy merecida. Bueno, vamos a ver. Sale el rival. Pero nuestra mano es bastante buena. Porque tenemos de todo. Tenemos para ganar vidas. Tenemos anticriaturas. Tenemos forma de poner tokens. Más tokens. Y ventaja de cartas. Entonces es una mano que nos tenemos que quedar. Si el rival hace lo típico. Montaña-bicho. Pues siempre tienes problemas. Lógicamente. Si no nos mata el veterano Lunarca. Y empezamos a ganar vidas gracias a él. Mejor. Vamos a ver si quiere gastar todo su mana. En jugar más criaturas. O dopar las criaturas que ya tiene. Se acaba de gastar una descarga de rayos. En matarnos un 1-1. Lo cual son unas noticias excepcionalmente buenas para nosotros. Vale. Robamos otro veterano Lunarca. Tenemos que jugar tierra. De esta manera. Y lo que voy a hacer es poner el token 2-2. ¿Entonces podríamos jugar esto como 1-1 volador? No es tontería, pero no. Lo que voy a hacer este turno, como es muy posible que el juego un 2-2 prisa, va a ser meter la virtud de la lealtad. Vale. Otro 1-1 volador. De acuerdo. Y cólera ancestral para robar carta, pega de 3. Nuestras vidas bajan un poquito, pero el siguiente turno pensad que tenemos veterano Lunarca más el espíritu del veterano Lunarca, el fantasma luminoso. Así que tampoco está mal del todo. Vamos a ver si no juega nada más. Correcto, perfecto. Tenemos ahí a un 2-2 vigilancia. Puede atacar, puede bloquear. Vale. Bien. Entonces. Mira, voy a atacar antes de nada. Por si tiene un jugar con fuego o un choque o algo, que se lo gaste. No lo tiene. Bien. Mirrex. Yo creo que tenemos que matar un pollito. ¿Vale? Y yo creo que podríamos... Tenemos que jugar el veterano Lunarca y matar un pollito. No ganamos vida con este veterano Lunarca, pero bueno, pues hemos frenado un poquito esa salida tan agresiva del rival que podría haber sido peor todavía. Pero afortunadamente decidió matar nuestra criatura de ganar vidas con la descarga de rayos en lugar de jugar más criaturas agresivas. ¡Guau! Nos vuelve a matar el veterano Lunarca, pero fijaos a qué coste. A un coste de mucho tiempo, ¿no? O sea, es decir, está perdiendo el turno 2, el turno 3... Bueno, aquí era el turno 4 ya, así que juega tierra igualmente. Y una lanzabreo del monasterio que no ha podido jugar antes, ¿no? Bien. Entonces. Estamos bastante bien realmente. Vamos a atacar. El nuevo a bloquear, obviamente. Jugamos tierra de turno. Y bien, podríamos hacer doble veterano Lunarca. Bueno, la versión esta de aquí. O podríamos jugar a estas cartas. ¿Qué es lo que pasa con estas cartas? Que cuestan 3 todas. ¡Ay! Vamos a hacer doble bichito de estos. Y hacen que si mis criaturas se mueren, yo gane vidas. Y creo que no deberíamos bloquear a esa lanzabelo del monasterio. Vale, le quedan 2 cartas en mano. Él también se ha ido a 5 tierras, que son bastantes para él. Hace crecer al pollito. Más X, más 0. Y arrollar, ¿vale? Es un 3-1 arrollar. Igualmente creo que es un buen bloqueo. Y nos comeremos aquí bastante. 4 daños en principio, ¿no? Pero es que si no matamos a ese pollito, se nos va de las manos. Hay que matarlo ya. Ganamos una vida. Subimos a 11. Aquí el doble block me lo he pensado, pero era un poco suicidio. Y ahora tenemos dos opciones. Virtudera, Lealtad. O esta combinación de cartas. No. Vamos a... Vamos. Virtudera, Lealtad. Y el plan es bloquear con mi 3-3 a su 1-2, pase lo que pase. Y si se me muere, pues se me murió. Gana una vida. Y al siguiente turno ya sí. Y al siguiente turno, sobre todo si robásemos tierra, sería la bomba. Vale, vamos a ver qué hace con esa trona encantadora. Descarta, roba, ¿vale? Descarta una tierra. Se roba muchas tierras nuestro rival. Nosotros también. Llevamos 23 tierras. Seguramente tenemos una o dos tierras más que él. O ya ha perdido la partida en este momento. Ha perdido la partida en este momento porque ya de esta no sale, ¿no? Nosotros aquí, obviamente, volvemos a atacar. Si hiciese doble o triple block a mi 3-3, metemos la Emperatriz Cerante y le metemos contador más uno, más uno y dañar primero. Y le mataríamos todo. Así que no debería bloquear. Pero ya le quedan 13, menos 5, son 8. Ya estamos nosotros por delante. Nuestras criaturas se van a enderezar. Jugamos Emperatriz Cerante y nos llevamos la partida. Este, igual que la partida anterior contra azul blanca de control, es un buen emparajamiento para nosotros. Generalmente suelo ganar esas partidas. Estoy jugando mucho este mazo, ¿eh? Generalmente a control sueles ganar con este mazo porque jugas mucho a final de su turno, a velocidad instantáneo, poniendo tokens con el Mirrex. Y acabas... Te acabas escapando de sus infinitos removals. Monored también es un buen emparajamiento, lo cual creo que es muy valioso que este mazo sea un mazo capaz de ganar estos tipos de emparajamientos azul blanco de control y Monored Agro porque son lo que más os vais a encontrar en Best of One en Magic Arena. Bueno, es cierto que también están las... Ahí va a recuperar los pollitos. No pasa nada. Tiene que pagar dos por cada uno de ellos. No podíamos evitarlo tampoco, la verdad. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Bloqueamos por aquí, bloqueamos por acá. Vamos a ver si hace algo más. Y hacemos la Emperatriz Arrante en respuesta si hace algo más. Bueno, el caso es que es lo que os decía. Que va muy bien contra estos dos emparajamientos. Sin embargo, hay otros emparajamientos contra los que no va tan bien. Por ejemplo, Boros con Bug suele ganarnos porque inunda la mesa de bichos y no basta con que tú ganes dos, tres viditas. Vale, más dos, más cero, dañar primero y arrollar, con lo cual nos mataría este 4-4. Podríamos darle un contador más uno, más uno, o podríamos exiliar. Yo creo que como no nos morimos, vamos a darle contador más uno, más uno, o no hacemos el tonto. Vamos a darle contador más uno, más uno, total, si es que la partida la tenemos en el bolsillo. Matamos su bicho, recibimos un poco de daño, bajamos a 6, pero tiene 0 cartas en mano y él aquí ya simplemente se tiene que rendir. Le exiliamos el pollito para que no vuelva y no tenga tres criaturas con las que atacar. Atacamos con todo y victoria. Jugamos y ya está hecho. Buena partida, buena partida. Bueno, vuelve a salir nuestro oponente y tenemos una mano bastante curiosa. Tenemos buena jugada de primer turno, buena jugada de segundo y luego triple Emperatriz Arrante. La de Emperatriz Arrante es tan buena que es buena siempre. O sea, es buena contra Agro porque te va a dar dos viditas, va a exiliar una criatura atacante del rival, bueno, girada. Y contra control también es buena. La juegas a final de su turno, cuando no se la espera, pones tokens, pones contadores más uno, más uno. Siempre está la posibilidad de exiliar criaturas. El hecho de poder jugar la velocidad instantánea lo hace buena en casi cualquier circunstancia. Vale, necesitamos robar un par de tierras más, por cierto, que aún estamos justitos. Muchas gracias, Magic Arena, por escucharme. Y ahora la pregunta es si jugaremos Virtud de la Lealtad, una de mis cartas favoritas, o los refuerzos decididos. Va a depender un poco de lo que veamos. De momento ha jugado solo dos pantanos. A ver, ¿se va a gastar un Removale? Se gasta un Removale en el Coro Reptante. De acuerdo. No es imposible, pero se puede ganar con contadores de veneno, como ya hemos visto antes en la primera partida. Así que hay que tenerlo en cuenta. El Coro Reptante también tiene tóxico, también pone contador de veneno. Se ha ahorrado un contador de veneno. Vale, verde. O sea, que ya sabemos que nos estamos enfrentando a una Golgari Midrange, probablemente, ¿no? O sea, doble pantano y un bosque. Y nos mata también ese bichín. Vale, pues en respuesta... Yo creo que... Vamos a meter ya esto en mesa, el 2-2 Vigilancia. Es mejor meter más criaturas en mesa, porque el caso del Portal Express se hace mejor. ¿Cuántas más criaturas tienes en mesa? Pero bueno, prefiero un 2-2 Vigilancia ahora y ya tendremos tiempo de meter más criaturas en mesa, ¿vale? Si robamos tierra y tenemos cuatro tierras el siguiente turno, empieza la lluvia de Emperatrices Errantes y será bastante bueno para nosotros, ¿no? Vale, desde luego lo que sí que es casi seguro, salvo que ahora juega un Sheldred, es que vamos a hacer a final de su turno refuerzos decididos. Venga, dame tierra, dame una tierrecita. Venga, que viene la Emperatriz Errante. Y empezamos a meter presión. Virtud de la Perseverancia, Dolupa la Garganta. Parece muy controlero su mazo. Y no hemos robado tierra. Parece muy controlero porque de momento no ha jugado ninguna criatura y solamente ha jugado cartas de control. Pero siendo... Podríamos incluso matarnos nosotros mismos. Pero no lo vamos a hacer, sería una estupidez, yo creo, una locura. Por la ficha de mapa, para ver si conseguimos encontrar la puerta a tierra. Pero bueno, dejaremos que siga gastándose sus anticriaturas en mis tokens y ya está, ¿no? Lástima que no tenemos cuarta tierra, nos permitiría hacer doble hechizo o Emperatriz Errante. Así que bueno, nos toca verlas venir. De momento. Si juega un Sheldred, yo creo que se lo mataremos directamente. O cualquier criatura gigante, ¿no? De coste 4 o 5. Hay un... El demonio ese 6-6 vuela a roya, también se lo mataríamos, yo creo. Pero no, el rival sigue sin jugar nada. O vale, tiene ya 5 tierras, con lo cual se acerca a poder jugar la virtud de la perseverancia. Entiendo que llevará criaturas. De momento no hemos visto ninguna. Y nosotros tenemos un montón de criaturas, eso sí que es cierto. Vale, cuarta tierra. Qué buenas noticias. La juego. Para decirle, tengo a Emperatriz Errante, aunque él ya se lo puede imaginar. Por eso quiero jugar la cuarta tierra antes de atacar. Por si le puedo poner un contador más uno, más uno a alguna de mis criaturas que pueda servir para algo. Nos hace sacrificar una criatura que no sea ficha, ¿vale? Adiós. Y bueno, pues poquito a poco aquí vamos bajando sus vidas. Tened en cuenta que ha ganado unas pocas vidas y vamos pegando de uno en uno prácticamente. O sea que se nos va a hacer un poquito largo. Vale, cuidadito con la cabaña sin sosiego que no vamos a romper. No vamos a romper este turno. Pero hay que romperla antes de que empiece a bloquear, a atacar y a convertirse en algo molesto. Es posible que nos mate la Emperatriz Errante, pero nuestra presión en forma de criaturas va a ser demasiado agobiante para él. Si robamos tierra, vamos con virtud de la lealtad. Ahí está. Gracias. Nos viene bien esa tierra. La vamos a aprovechar. Vamos a poder jugar la virtud de la lealtad. Y tenemos un montón de criaturas ya en mesa. Así que no sé de qué va el mazo del rival porque solo ha jugado Removals. Solo. Y claro, pues no son suficientes. Podríamos jugar Colmena de Skrull y romper su tierra. Pero en este mismo momento, con esta virtud de la lealtad, prácticamente tenemos daño letal al siguiente turno. Le ganamos solamente de vidas. Tiene seis tierras, por cierto. Nos rompe el campo de ruina para que no podamos romperle su cabaña sin sosiego. Pero mira, si gasta su turno entero en atacar de cuatro, por mí ha encantado. O que la pueda usar para bloquear. Me parece estupendo porque tiene que invertir un montón de mana en ello y se la vamos a romper igualmente. No tenía tampoco tanta prisa o necesidad de hacer esto. Está bien hecho. Pero que no cambia nada. Es en el fondo lo que quiero decir. Otro campo de demolición por parte del oponente. Una carta en mano. Virtud de la perseverancia. Uy, nos hemos robado otro campo de ruina. Ahora, en cuanto lo juguemos, yo creo que se rinde. No somos letales, ¿eh? Se queda uno. Tres y dos, cinco y dos, siete y dos, nueve. Activa la cabaña sin sosiego. Y nosotros se la podemos romper simplemente. Se la rompemos, sin más. Supongo que tiene aún así alguna anticriatura en mano. La última carta de la mano, supongo. Ah, entre Emperatriz y César antes, mandar al diablo. Y ahora la colmena de Skell, que nos va a ayudar a poner otra criatura más en mesa. En cada mantenimiento. O sea, esto no sirve para nada de momento. No creo que haya nada verde-negro que pueda hacer remontar la situación actual en la que se encuentra el rival con una sola vida, ¿no? Vale, vamos a ver qué sorpresa tiene. Puede tener un remodel masivo. Hay un remodel masivo negro que nos mate todas las criaturas, con lo cual se suicida. Bueno, así que ya habéis visto un mazo bastante original, muy divertido de jugar. Que ya sabéis que es lo que intento siempre priorizar aquí en el canal. Traeros cosas que no está jugando prácticamente nadie, que están fuera del formato, que rompen un poquito el esquema habitual, ¿no? De Monored, Esper, Boros con Vogue, ¿no? Intento traeros siempre cositas un poquito distintas. Este es un caso distinto y sobre todo que es muy versátil, muy adaptable. Te puedes poner en modo agro, te puedes poner en modo control. Por tanto, contra agro y contra control siempre tienes la elección. Siempre puedes decidir jugar de una manera defensiva o jugar de otra ofensiva, dependiendo de cada una de las situaciones. Un mazo muy recomendado. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo para que lo veáis exportar a Medica Arena. No es el mejor mazo para llegar a Mítico, porque hay mazos que son sencillamente mejores. Estrictamente tienen mejor win rate, tienen más posibilidades de ganar partidas. Pero creo que gana suficientes partidas como para que merezca la pena jugarlo y llegar a Mítico si queréis. No es el más rápido para llegar a Mítico, porque no es el mejor. Pero desde luego, si os gusta el estilo, el mazo es cremita pura. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.